Bienvenidos a la complementaria caracterización del desempeño ambiental de la organización. Este programa nace debido a las afectaciones que presenta el medio ambiente gracias al crecimiento exponencial de la industria en el mundo y en el país, lo que trae consigo contaminaciones por el manejo inadecuado de los residuos, la sobreexplotación de los recursos naturales, el uso desmedido de la energía eléctrica y del recurso hídrico. Es por esto que se requiere una correcta caracterización del desempeño ambiental de las organizaciones, en especial frente a su impacto en el contexto en el que funciona para tomar medidas de mitigación, preservación, ahorro y uso eficiente de la energía en pro del medio ambiente. Teniendo en cuenta esto, el SENA está comprometido a aportar al cambio con este programa que le brindará unas bases firmes para definir el ciclo de vida de un producto, identificando sus entradas y salidas y determinar las afectaciones en cada una de ellas junto con las medidas que se deberán tomar para remediarlas. Esta complementaria tendrá una duración de 48 horas y será 100% virtual. Gracias por ser parte de los miles de colombianos que le apuestan al cambio.